Bueno, Oliver no se ha buscado nadie Mira pa casa Paula Pues está con el balón por arriba No está escondida que debe estar con los hombres buscando No te sabes de esa escondida Pero no sé si le están buscando Porque yo a Oliver lo veo por ahí agachado con la pelota Porque adentro que está muy difícil Pero Y lo voy a bajar Y Sandra no lo veo por ahí No me deja de ir a buscar Venga, afuera No me ha arrumido que te cortaba el pelo La hermana deita no la guste Si aquí al lado de la papelera que no está Esa fue lo de escondite Esa fue lo de escondite Ya está Venga, dale Voy a llamar Pues es fuera de Lizan, eh Es fuera de Lizan ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué no vas a por la pelota? ¿Tienes miedo o qué? Es que es que es que es que es que Ahí está ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alguien cambiará ¿Ayúdame? ¿La propia meta es la rematidiana? Sí, el juego de victorio es el reaccionado. ¿Cómo metan? Sí, sí, con esto. ¿Lo haces con la juego del propio? Me parece que te cae, a mí me parece que te cae. ¿Vas a que vas a dar? ¿Qué está diciendo? ¿A que te cae? ¿A que te cae? ¿A que te cae? ¿Te cae? ¿Qué está diciendo? ¿Te cae? ¿Te cae? ¿Te cae? ¿Te cae? ¿Te cae? ¿ real? ¿Qué está diciendo? ¿De acuerdo conbo en modoommen. ¿No? ¿Puedes país que seca la mejor escolar. ¿Cansando? ¿De qué fuera las instalaciones? ¿No? ¿Probamos? Esc moments en las vacaciones. ¿TheLe nat 在 en Colombia? ¿Esta N siendo en Colombia? Quartan provitatal en movidad. ¿ύ Oeste, ¿Leauto? ¿El mundo está educated? ¡Gracias! 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 Venga ahora... ¡Venga, tres para uno! ¡Venga! ¡Aquí! Más problemas... Venga a pasar que se le ha echado aquí que había más contrarios Este estaba más seguro ¿Vale? Es que ahora tiene ganas de subir para arriba ¿No se lo ha dicho? ¡No se lo ha dicho! ¡Gracias! de igual a la defensa. Más rápido, tiene que ser boxe. ¡Feliz! ¡Vamos revueltos! ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Venga, saca rápido, saca rápido Claro Profesor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, chaval, esto es gol, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Venga! ¡Aquí! Acabamos o se acaba. Acaba. ¿Quién tiene lo que no ha costado? ¿Quién tiene lo que no ha costado? ¿Quién tiene lo que no ha costado? Ángel, Ángel, apoya. ¡Hace ya! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso es gol! ¡Tira! ¿Quién tiene lo que salvar? ¿Quién tiene lo que va? ¿Quién tiene lo que salvar? ¡Va, venga! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Venga, amarillo! ¡Nos vemos la favorita! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No se brinda. Martín, ya ha sido vacía. 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 Última jugada. ¿Ya? Toma. Bueno, que ha habido otra buena noticia, ven. Venga Oliver, que ya pita audio, porque nos vamos, vamos, vamos. Daros la mano, una foto del Pilar, venga. ¡Pilota!